¿Cuál es la perspectiva que tienes para los próximos tres años? ¿Qué debe de suceder electoralmente para el 2012? Electoralmente no hablo de cuestiones electorales, pero de transporte. Tenemos un proyecto de cómo ir resolviendo los problemas de movilidad de los ciudadanos. Y que es un tema que está en las agendas de todos los gobiernos del mundo, en la toma de decisiones. Es un problema serio. ¿Cómo resolver la movilidad de los ciudadanos? Que cada día se complica más y que va dispersando a la sociedad. ¿Políticamente cómo crees que se deban de dar estos tres años? ¿De qué a 2012? En realidad, con gobernabilidad y con un trabajo intenso, extenso, que impulsa la transformación de Tabasco en el químico de la nieve.